En la democracia cristiana aún no sanan las heridas por la derrota electoral de Claudio Orrego, que obtuvo solo un 8,8% de los votos en la primaria del Pacto Nueva Mayoría. Este ha sido el peor escenario del partido de la falange tras las elecciones parlamentarias de 1957, cuando consiguieron un 9,4% de apoyo. Por eso, un sector de los militantes se reunió para reflexionar y hacer una autocrítica frente a la campaña desplegada por el exabanderado Claudio Orrego y el respaldo que se le otorgó. No supimos leer adecuadamente lo que estaba pasando en Chile. Hoy día Chile es un país muy abierto, muy tolerante, más liberal que antes, y nuestro mensaje fue muy conservador. Fue un papelón del punto de vista electoral el que tuvimos los demócratas cristianos el pasado 30 de junio. Y a las derrotas no se las puede vestir con cara de victoria. Y desde esa perspectiva, más que pedir renuncia, nosotros estamos por hacer una reformulación respecto del eje, del cambio, del timón respecto a la conducción partidaria. Uno de los militantes históricos de la DCEI, con una clara postura radical frente a los resultados, el ex senador Ricardo Ormazábal pidió la renuncia de Ignacio Walker por la responsabilidad política que le cabe, según dijo, en la actual crisis que atraviesa la colectividad. Yo digo, no es Claudio Rebo el que se equivocó, fue el partido, y la directiva del partido, y aquí Ignacio Walker no puede decir que mire que somos tantos senadores y tantos alcaldes y tantos concejales, no, él impuso una estrategia. ¿Debiese renunciar entonces? Pero por supuesto, esa es la tradición de la DCEI. Pero la dura crítica del ex parlamentario falangista no terminó ahí. Ormazábal reconoce que la democracia cristiana está dividida. Pero por supuesto que está dividida, pero con factores como los siguientes. Claudio Rebo fue un candidato que se ganó legítimamente el derecho de ir ahí. Hubo militantes, por razones que yo entiendo, que apoyaron a otros candidatos. ¿Y qué hicimos con ellos? Esto no puede ser una montonera. Cuando el partido decía algo, uno tiene que obedecer. Yo no me sentí partícipe del programa de Claudio Rebo, pero voté por él. Walker se lavaba las manos. Entonces, usted señor está con Velasco, me lavo las manos. Ah, usted señor está con la bachelet, me lavo las manos. ¿Y para qué lo elegimos entonces? O lo eligieron, porque yo no voté por él. En los partidos hay que dirigir, democráticamente, pero hay que dirigir. Y cuando uno toma el rumbo equivocado, hay que responder. Fue un almuerzo con asado, choripanes y vino, donde los militantes falangistas intentaron pasar el trago amargo de ser los terceros en el Pacto Nueva Mayoría, lo que podría complicar la negociación parlamentaria en ese conglomerado. Lenin Arroyo, CNN Chile. No, 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 no